Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este seminario de Forex Time, este martes 24 de febrero de 2015. Por favor, si son tan grandes, me confirman ahora sí que el sonido es correcto que vean en sus pantallas un gráfico horario del euro dólar. Ahora sí, me confirman todo. Disculpen este video de retraso, ha sido por problemas técnicos, no había por alguna razón sonido. Comenzamos ya sin más retraso este webinar, repasando un poco el mercado de divisas. Mi nombre es Rodrigo García, pasaremos juntos aproximadamente los próximos 45 minutos. Por supuesto, el chat de questions a su disposición para hacer cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier duda. O, por supuesto, señalar algún par en el que deseen que tengamos alguna visualización y algún análisis. Bien, vamos un poco a estructurar este seminario. Para todos aquellos que son nuevos, vamos a intentar hacer una breve introducción de lo que está pasando. Luego, el grueso del seminario, estriparemos un poco los pares más importantes, centrándonos especialmente en los majors. Y, por último, traeremos una novedad como cada martes, comentando un poco qué más podemos aportar a este gran mercado, por supuesto, desde el punto de vista de vuestro trading, para que tengáis más conocimientos de ello y, por supuesto, para que os sirva para el futuro. Bien, ¿qué está pasando en el mundo? Pues, bueno, dos catalizadores importantes, como sabéis. Primero, el asunto Grecia está destrozando totalmente al euro, aunque ya buenos días son una lateralidad un poco oscura, pero, evidentemente, las oportunidades que nos están dando los cruces del euro son siempre en el lado majista. Incluso contra las oceánicas, contra el yen, son todas oportunidades en el lado majista. La tendencia primaria, la tendencia de fondo, sin excepción, es tendencia vendedora, tendencia bajista, y, por tanto, aunque estemos en plazos cortos, lo ideal es posicionarnos en ese lado para aprovecharnos de la depreciación de la moneda única. Otro catalizador importante, ya sabéis, lo hemos comentado aquí, lo comentamos prácticamente cada martes, es la guerra de visas tan fuerte que está habiendo en el mundo y que, a día de hoy, prácticamente todas las grandes economías ya están participando. Europa, Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Vamos a ver qué dice hoy la Reserva Federal, qué dice Yellen, porque esa paciencia en subir los tipos de interés seguramente sea una forma indirecta de entrar, a su manera, por supuesto, en la guerra de visas. La no subida de tipos también es un elemento para no fortalecer la divisa, aunque, en mi opinión, esto es una opinión puramente personal, la no subida de tipos de interés de Estados Unidos es muy poco probable que quite una apreciación del dólar. Creemos que el gran movimiento del euro a la baja ya se ha producido, así, de la misma forma, creemos que el gran movimiento del dólar a la alza todavía falta por producirse. Por lo tanto, dos bandos muy claros, Inglaterra, que está planteándose huir de esa guerra, se une a Estados Unidos con ese grupo de dos divisas fuertes, y por el otro lado tenemos al yen, al euro, por supuesto, todos desconocidos, el franco suizo, el dólar australiano, el dólar neozelandés, y, pues bueno, podríamos añadir ahí un absoluto sinfín de divisas, corona noruega, corona sueca, por supuesto, la danesa en clarísima actualidad, en Rumanía, Hungría, hoy de cien tipos, por cierto, prácticamente todas las divisas de Latinoamérica, exceptuando Brasil, e incluso China. Bien, estos son los dos catalizadores importantes que hay en el mercado. Por lo demás, en cuanto al día de hoy, pues hoy, especialmente, se hará la casualidad de que es un día bastante movido, tendremos a Draghi a las tres, creo que dará un discurso de tipo el fútbol es fútbol, no hay rival pequeño, los partidos duran 90 minutos, es decir, nada. Yellen hablará a las cuatro y también tenemos al presidente del Banco Central de Canadá a las ocho de la tarde, compareciendo por primera vez después de esa bajada de tipos, por sorpresa, echándole la culpa al petróleo. Bueno, a ver qué dice el señor Paul Roy, pero, desde luego, lo que está claro es que estamos tendiendo a una depreciación general de todas las divisas frente al dólar y frente a la libra esterlina. Bien, comenzamos ya un poco a destripar, a hablar de los pares, fundamentalmente los pares más importantes y señalando un poco dónde están las oportunidades de trading más interesantes. El euro dólar, como sabéis, no hay ninguna duda, es clarísimamente bajista, la tendencia primaria es bajista desde mayo de 2014, caída libre en la moneda única, y si bien es cierto que lleva aproximadamente unos 30 días en una lateralidad bastante clara. Ayer, en el seminario, en el informe técnico de mercados, lanzábamos esta operativa bajista en euro dólar buscando los soportes de 1,1270, todavía no ha llegado, parece que el camino que lleva es este y cuando vemos una lateralidad tan clara en un mercado de divisas, pues lo que hay que hacer es ponerse corto en resistencias buscando soportes. Nunca comprarán soportes para buscar resistencias. ¿Por qué? Porque, desde luego, lo que vemos aquí es una tendencia primaria bajista, por lo tanto, nunca, en estos casos tan puntuales, nunca vamos a apostar en contra de ella. Como vemos ahora mismo al euro dólar aquí, pues vemos, como es escenario más probable, la búsqueda del 1,1270, si por cualquier razón las palabras de Draghi hacen subir al euro, trasladan un optimismo claro a la zona euro, pues desde luego lo que hacemos aquí, estos niveles, estos niveles, puede ser perfectamente una buena zona de compra. ¿Por qué? Porque buscando el 1,1270 nos queda un stop loss bastante generoso en este nivel, en el 1,1433. Por lo tanto, 1,1358 sería zona de venta, buscando los 2,170 con stop loss en esta zona. Para los que estáis en esta operativa, en función de la operativa que hemos puesto ayer en el informe de apertura de mercados, pues desde luego no hay ningún motivo, está el stop loss lo suficientemente lejos y el objetivo lo suficientemente controlado como para que haya que modificar en algún parámetro la operativa en función de las palabras de hoy del Banco Central Europeo. Por lo tanto, el euro dólar en el corto plazo tiene una lateralidad. Pensamos que pudiera atacar soportes y en el medio plazo, para nosotros, sigue teniendo un camino que es bajista. Dice Gerardo algo muy, muy interesante. Puede que el euro repunte por el discurso de Yellen. Creo que es muy difícil, aunque desde luego no está en mi mano averiguarlo ni en la de nadie, creo que es muy difícil que unas palabras de Yellen traigan depreciación al dólar. Creo que se ha acabado el tiempo, ellos lo saben, se ha acabado el tiempo para la paciencia en las subidas de tipos, lo hablaba Lacker esta semana, el presidente de la FED de Richmond. Y lo que más o menos ya tienen claro es que la patada hacia adelante, la no subida de tipos, es muy difícil que evite una apreciación del dólar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es la divisa más fuerte, es una divisa que ya han retirado los estímulos de la economía. Bien es cierto que los tiempos de interés están muy bajos, pero es muy difícil, muy difícil, que veamos movimientos al alza en el euro dólar o lo que es lo mismo, a la baja en el dólar. ¿Puede pasar? Por supuesto puede pasar. Por eso, un poco lo que comentábamos, esta zona, si sube el par, esta zona sigue volviendo a ser un interesante punto de venta para el par. Si por cualquier razón hay un cambio en las expectativas de mercado o lo que sea y empieza a subir, desde luego este es el escenario menos probable, aquí tendremos el paracaídas a nuestra operativa, aquí tendremos la zona del 14.33 para cerrar la operación. De la misma forma que todos los que entraron ayer con un informe técnico, ya la subida del 14.09 ya no tendría demasiado sentido estar aquí. Bueno, dice Juan Carlos también, ahora que vamos a ver el euro yen, que es muy buena la operación del dólar yen del otro día. Bueno, algunas veces fareamos, otras veces acertamos, hemos acertado el dólar yen y hemos fallado, por ejemplo, en el dólar frente al dólar canadiense, que luego, por cierto, lo comentaremos. ¿Dólar yen? Bueno, buscando esta zona de los 119,18, lo dejábamos el otro día, buscando esta zona de resistencias, a partir de aquí, pues bueno, por eso todas estas operativas tienen el stop bastante alejado, un poquito por debajo de este mínimo tan relevante que marcaba el mes de febrero, que por cierto, han sido los mínimos. ¿Qué esperamos para el par del dólar yen? Pues esperamos que el dólar siga siendo el que mantenga, el que se mantenga el timón, el que mantenga la nave, el que vaya a una velocidad de crucero. Próximo objetivo para el par, estos niveles de los 119,89. Lo ideal, para esta operativa, lo ideal es esperar una caída hasta la zona de resistencias, lo que denominamos un throwback, una caída hasta la zona de los 119,18. ¿Cómo operaríamos aquí? Pues lo ideal es entrar aquí largos, buscando estos niveles, y stop loss, ahora sí ya usamos este soporte, los 118,69. Pues aquí, pues bueno, tendríamos un beneficio potencial de 66 pips, con una pérdida potencial de 51 pips y medio. Interesante el dólar yen, que por cierto, desde mi punto de vista, es el par con más recorrido que ahora mismo el mercado, recorrido del largo plazo. Independientemente de que el largo plazo no sea el objetivo de operar en divisas, creo que la fortaleza indiscutible del dólar y la próxima fortaleza que el prensumiblemente tenga en el medio plazo, junto con el más teóntico programa de estímulos del yen japonés, que parece que no va a ser suficiente, y lo que es fundamental, parece que Abe no se va a achantar, no va de farol, ni mucho menos, parece que va a poner las cartas encima de la mesa. Entonces, no os extrañe algún día despertaros y que esa noche, pues, Abe haya anunciado por sorpresa el triple o el doble de programa de estímulos, como ya hizo en el mes de noviembre. El dólar frente al franco suizo, por cierto, el franco suizo es la divisa más débil del mercado ahora mismo. Tanto, bueno, hoy especialmente no sube mucho, pero sí en las últimas semanas, en los últimos días, en lo que va a dar propiamente de semana, también está siendo la divisa más débil del mercado. Teníamos aquí, como sabéis, después de este freno en la volatilidad tan claro, entrada del 50%, búsqueda de 61.8, que ya se ha cumplido. ¿Cómo operaríamos ahora? Pues aquí tenemos una zona de soporte muy clara, que es la zona de los 93.90, y lo que tenemos que hacer es esperar a un cierre diario por encima del 61.8 y ahí proyectar un rato de uno a uno nuestro beneficio potencial con nuestra pérdida potencial. Si alguien se ha perdido, hacemos un ejemplo práctico, tenemos aquí el stop loss en los 93.84, el soporte en los 93.84. ¿Dónde ponemos el stop loss? Obvio, un poquito por abajo. Medimos simplemente con un cuadrado, sin demasiadas florituras, la cantidad que vamos a arriesgar en esta operativa. Copiamos el cuadrado y ello ya nos dice el beneficio potencial que vamos a tener. Siguiente objetivo, para el cruce del dólar frente al franco, se hizo objetivo al alza, buscando los 96.79. Objetivo 1 a 1, bien es cierto que vamos a buscar un euro, vamos a arriesgar un euro por cada euro buscado, eso es cierto, pero vamos a ir a favor de tendencia. Si en el largo plazo hacemos esto, la esperanza matemática de nuestro juego va a ser positiva. Los más puristas, los técnicos más puristas, pues dirían, si se supera el 61.8, pues lo normal es buscar el inicio y el impulso. Sí, efectivamente, sí, pero aquí no tenemos ninguna zona de stop clara, no me fío yo de este 87.06 para que nos quede un ratio interesante. Vamos a ir poco a poco, ahora mismo no se dan las circunstancias, para pensar que el movimiento a la baja del franco suizo sea equivalente a esta vela tan grande que hizo hace cuestión de un mes, en ese día ya tan conocido por todos. Sería más prudente, desde luego, a la hora de estar en el franco suizo en el largo plazo. La libra dólar, el cruce de la libra dólar, duelo de titanes, Tyson contra Holyfield, Real Madrid contra Barcelona, los dos más fuertes que ahora mismo en el mercado. Creo que este par ahora mismo, si bien en el corto plazo es claramente alcista, búsqueda de estos soportes para entrar, para buscar máximos, le ha costado una barbaridad superar esa resistencia. Si queremos estar a favor de la libra, creo que hay otros pares más interesantes, otras divisas, como puede ser la libra frente al franco suizo, la libra frente al carano, la libra frente al euro, en cualquier caso, la tendencia primaria. Tampoco hay dudas, es la contraria, es bajista. Desde el verano pasado. Desde el verano pasado, por una debilidad muy fuerte de la libra, seguramente la gran decepción de 2014 en cuanto al mercado de lisas, la libra esterlina, pero ahora mismo, que ese giro de 180 grados en la política monetaria del Banco Central de Inglaterra, parece que está empezando a dar sus frutos. Todavía no se ha concretado nada, de hecho, no descartan una bajada de tipos en el cortísimo plazo para combatir o para alejar el fantasma de la deflación. En cualquier caso, lo que más razonable vemos aquí desde el punto de vista técnico es esperar un ataque hasta los 54.09, buscando nuevamente los máximos, un pelín más abajo, un punto de entrada. Eso sí, zona 53.31, un pelín más abajo para caídas. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se activaría una figura de bucla muy clara con el objetivo en esta concurrencia del 52.11. Por tanto, si estamos largos, no tendría ningún sentido comerse este tramo bajista. Repito que no es el par más interesante porque aquí estamos en un duelo de titanes, en un duelo de los más fuertes del mercado. El cruce del australiano frente al dólar, que es la operativa que hemos puesto en el informe técnico, vamos, lo hemos puesto por aquí en la zona de los 77.54, iba bastante bien, de hecho, llegó a estar aquí y hace tan solo una hora y ahora está repuntando ligeramente al alza, está realizando lo que denominamos un pullback o lo que es lo mismo confirmación de un patrón, un soporte que ahora mismo pasa a ser resistencia. ¿Cómo vemos al australiano? Pues, la perforación de estos soportes, nada más si estáis fuera, punto para entrar, búsqueda del take profit de los 76.96 y es top loss, aquí tenemos un máximo interesante, lo ponemos un par de pips por encima. No nos queda un rato muy generoso, pero ahora mismo la debilidad del australiano es clara, al igual que la del neofrandés, las divisas oceánicas lo están pasando mal, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de ellos. Lo tenéis, por cierto, en la web y en trading analysis es la operativa que hay en el día de hoy respecto al mercado de divisas. El cruce del neofrandés frente al dólar este 38.2 está confirmando una entrada a la baja para el largo plazo, búsqueda del mínimo, y entrada y en stop loss en la zona del 61.8. Muy interesante esta operativa, evidentemente, si supera el 61.8, aquí sí que lo más normal es que nos vayamos al 100, por lo tanto, ahí no nos interesaría comernos en una posición bajista este tramo alcista, no tendría ningún sentido. Entrada en el 38.2, búsqueda de los mínimos para plazos más cortos, bueno, parece que la situación no cambia mucho, tenemos una directriz alcista principal, eso es cierto, pero creo que la consistencia, lo que puede aguantar esta directriz puede ser bastante poco, además, fijaos, esta vela como está funcionando en plena sesión europea, que los mínimos están en la zona de cierre, evidentemente, todavía faltan 12 horas para que cierre, pero fijaos que estamos en plena sesión europea, y la vela tiene un color, y ese color es el rojo. El Eurogen no ha cambiado nada desde la semana pasada, seguimos en esta zona del 23.6, buscando la zona de los 130.20 y es top loss en los 138. Vamos a ajustarlo aquí para que nos quede una cifra más redonda, al final, pues evidentemente da un poco igual 138, que es 137.99, eso no es ni el spread. ¿Cómo operamos aquí? Pues bueno, estamos nuevamente en zona de entrada, seguimos buscando estos mínimos con stop loss, como decimos, en la zona de los 138. ¿Qué esperamos para el Eurogen? Pues bueno, el Euro, junto con el franco suizo, a los pobres les están cayendo por todas partes, y para el medio plazo lo normal es seguir esperando depreciación, incluso frente al propio bien, para el largo plazo será otra historia, para el medio plazo creemos que el Euro puede comportarse de forma peor que la divisa nipona. El cruce del dólar frente al dólar canalesi, que por cierto tenemos aquí una operación lanzada buscando el 1.2289 con stop loss los 24.96, ni que decir, tiene que esto es una operativa fallida, lo comentábamos antes ya al principio de este seminario. ¿Qué es el gran catalizador de este par? ¿Cuál es el gran catalizador? Por supuesto es el precio del petróleo, lo que ocurre con el precio del petróleo, vuelve a entrar en barrena, vuelve a entrar en caída libre, por tanto, ya sabes que las divisas van un poco por detrás de las materias primas, estas caídas del petróleo que ha habido en los últimos días muy probablemente sigan trayendo debilidad para el dólar canadiense, por lo tanto, alzas del cista. Una zona muy interesante aquí para poner freno a las pérdidas del 1.2544 e incluso este máximo nos da una zona de entrada muy, muy interesante para colocar nuestra buy limit, nuestra dependiente de entrada por debajo, aquí, en esta zona del 1.2544 podría haber un toque perfectamente por eso el stop loss lo ponemos un poco por debajo, 1.2544 el rango de horario de esto puede ser aproximadamente unos 9-8 pips, por lo tanto el stop lo pondríamos en 1.2536 aproximadamente, 35, no tendría sentido ponerlo mucho más por debajo. Bueno, también nos gustaría comentar lo que es en nuestro punto de vista el cruce más claro del mercado de divisas, un cruce que para nosotros tiene una dirección que es bajista, combinamos la divisa más débil que es el euro con permiso de nuestro querido franco suizo y a lo que es ahora mismo en el corto plazo la divisa más fuerte también con permiso del dólar que es la libra esterlina, no nos cansamos de comentarlo aquí tenemos aquí varias operaciones lanzadas cuando lleguemos a la zona del 72-87 por segundo impulso de Fibonacci se cumplirá esta y la que habíamos aquí lanzado el otro día que tiene el stop en los 74-12 la habíamos lanzado justamente aquí ahora mismo si queremos entrar si queremos buscar estos niveles pues podríamos hacerlo lo que pasa es que tendríamos que vamos a cerrar tendríamos que colocar el stop loss en esta zona de los 73-55 aproximadamente aún así sigue siendo un par que tiene una dirección como decimos que es bajista no es más bajista hoy que la semana pasada ni que el mes pasado ni que el verano pasado es un par que continuamente nos lleva avisando continuamente nos lleva diciendo nos lleva pidiendo por una operación en Porto nos lleva pidiendo por una venta clara y evidentemente esto no ocurre en un día ni en un mes esto viene ocurriendo para ser más exactos desde desde marzo de 2014 desde marzo de 2014 hemos tenido una dirección nuestra dirección ha sido bajista no vamos a entrar bajistas aquí lógicamente vamos a entrar bajistas aquí en el máximo eso se lo dejamos para los listos para los que juegan a la lotería y aciertan lo que hacemos es esperar la ruptura de soportes pulva claro en el 84-06 este soporte que pasa a ser una resistencia o una vela muy grande que a partir de aquí entrada en barrena caída libre bien pregunta por aquí Ana si el euro libra cuando sube el la libra dólar cuando sube el euro libra baja es así siempre no es así siempre cuando hay muy poca volatilidad en el euro dólar cuando hay muy poca volatilidad en el euro dólar entonces sí un movimiento al alza estando todo el mercado constante un movimiento al alza en la libra hace subir la libra dólar y hace caer el euro libra que pasa nunca el mercado está constante siempre hay datos además en divisas tan importantes como el dólar y el euro a veces analizándolo por sí mismo una caída en el euro libra es absolutamente imposible saber si es por las caídas del euro o por las subidas de la libra analizándolo en sí mismo viendo un gráfico evidentemente hay más cosas por otro lado está el análisis fundamental y por otro lado están los otros gráficos del euro y de la libra entonces ahí sí que lo puedes saber pero evidentemente está en todo lo más constante caídas en un par se transforman en subidas en el otro pasamos a comentar algunos de los pares que no son medios como ya hemos comentado dos que es el euro y el euro libra vamos a comentar tenía por aquí tres bueno primero la libra central franco suizo prácticamente igual que el euro libra lo que sí haríamos aquí es esperar a estos niveles de entrada esperaremos a que el par encuentre apoyo en la directriz alcista principal aquí una zona muy interesante para colocar restoplos 1.4400 como aquí esto es una resistencia incluso podría ser interesante ponerlo unos no 30 pips pero unos 20 pips más abajo la zona del 43 75 a partir de aquí proyectamos la capital arriesgado y buscamos alzas en la libra frente al franco suizo el euro frente al franco suizo prácticamente igual que el euro dólar un poco por detrás lógicamente porque el euro dólar todavía sigue aparte de que está en la tránsula todavía sigue con esa presión vendedora buscamos los 1.0869 desde este punto desde este punto que colocamos aquí el otro día buscamos el 1.0869 stop loss 38.2 que queremos entrar ahora lo podemos hacer que pasa que tenemos que usar los mínimos de la semana pasada para colocar el stop loss ¿por qué? porque si usamos esto pues nos queda un ratio realmente pobre entonces entraríamos podemos entrar al mercado perfectamente buscando el 1.0869 como decimos y con el stop loss en la zona del 1.0640 otro par que es un auténtico caramelo es el cruce de la libra frente al australiano pero teníamos aquí lanzado una operación que pintaba bastante bien pero desde el primer momento se ha torcido fijaos la importancia de colocar los stop loss alejados en el mercado de divisas hemos tenido dos tentativas de salto de stop loss y por tenerlo lejos pues no nos ha saltado que puede caer ahora y saltarnos el stop loss perfectamente eso puede ocurrir más quisiéramos nosotros que saberlo pero desde luego ahora mismo tiene poca pinta de que esto vaya a ocurrir tenemos una de las divisas más fuertes contra el australiano que ya sabéis que no está atravesando su mejor momento después de esa bajada de tipos de interés por sorpresa hace cuestión de unos 15 días ¿cómo vemos a este cruce? vemos un nivel objetivo en los dos dólares australianos por cada euro perdón por cada libra esterlina y a partir de aquí la rotura de estas resistencias al alza que ahora mismo parece el escenario más probable pues nos invitará a volver a entrar largo al cista en el cruce por supuesto hay que decir tiene estos dos mínimos estos dos mínimos son muy relevantes esto no es un doble suelo por supuesto estos dos mínimos son muy relevantes y el stop loss a partir de aquí pues no debe quedar mucho más arriba no debe quedar mucho más arriba de esta zona el 1,9604 no se extrañe que cuando lleguemos aquí volvamos a buscar la zona actual no por ser actual ahora sino por coincidir con un máximo relevante en la semana pasada la zona del 1,9913 por supuesto aquí muy interesante entrar pero con la mitad de la posición la otra mitad entraríamos aquí en un cierre horario en máximos por encima de la zona de los dos dólares australianos me gustaría comentar para finalizar algunos pares interesantes que están pares fundamentalmente emergentes más que emergentes menos traleados menos conocidos y todos están cotizados en pares en un par inverso frente al dólar y todos están en una tendencia alcista clarísima desde Brasil tenemos aquí una corrección hasta el 23,6 y un cierre diario por encima de esta resistencia pues nos invita desde luego a volver a entrar largo volver a entrar alcista volver a entrar alcista en dólares apostando contra el real brasileño objetivo usamos una proyección del 38,2 de este impulso stop loss este mínimo de 23,6 nos queda un ratio sensacional Noruega desde luego esto no entra dentro de la categoría de emergentes sigue esta tendencia bajista muy clara para la corona noruega pues bueno descansando un poco en esa directriz alcista principal tras ese repunte que ha habido en el petróleo el dibujo que hace este cruce con el dólar frente al dólar que amenice tampoco es demasiado diferente por tanto podemos ver perfectamente los próximos días debilidad en la corona explicada fundamentalmente por esas por esas caídas tan fuertes que está habiendo estos días nuevamente en el mercado del petróleo objetivo para el cruce nuevamente los máximos 7,87 si entramos ahora en los top loss 7,43 36 el euro humano no tiene gran cosa lo que pasa es que me gustaría comentarlo porque lo hemos señalado aquí el otro día en el Forex Time zona de entrada a partir de aquí buscamos los máximos podemos buscar perfectamente los máximos y el momento en el que se supere esta zona si hemos entrado aquí creo que es buen momento para subir el stop loss hasta este nivel hasta la zona de los 3,82 66 si por cualquier razón no hemos entrado y queremos hacerlo la gestión sería entrada en un cierre diario por encima de los 3,93 47 búsqueda del máximo y stop loss esta zona es decir arriesgamos 750 pips para ganar 912 pips a cuanto entremos por cada pip ya dependerá del capital que tenga cada uno en cuenta y de la gestión del riesgo que quiera hacer algunos entráis con un contrato otros con 2 otros con medio otros con 17 cada uno evidentemente con los 1 y ya para finalizar me gustaría señalar el cruce del dólar frente al florín húngaro no porque nos traiga nada especial sino básicamente porque hoy deciden tipos de interés nos esperan cambios también es cierto que la última vez que nos esperaban cambios volvieron a bajar los tipos de interés aunque tan solo una décima en cualquier caso la realidad del florín húngaro es evidente tras moderar la guerra de divisas no hay ninguna duda y desde el punto estaténico tenemos la cotización descansando en una directriz principal que hemos pintado aquí de color azul ¿cómo operaríamos aquí? evidentemente esto no es un par de los más idóneos para operar en plazos muy cortos sino que buscamos un primer objetivo en la zona de los 275 y un segundo objetivo en los máximos en la zona de los 279 el stop loss 164 con 05 para ambos objetivos nos queda muy interesante el ratio por tanto invitamos desde luego a que si a alguien le interesa operar en dólar frente al framework pues que se plante este tipo de operativa por supuesto también invitamos y esto con más énfasis que si no os encaja desde luego que os olvidéis completamente perfecto esto es un poco lo más interesante que hay en el mercado de divisas dejadme un segundito voy a buscar aquí empezamos ya la tercera parte de este seminario pues bueno como sabéis cada cada martes trago una herramienta generalmente ajena a XTB para que aprendáis para que sepáis cómo funciona esto y para que tengáis un poquito más de conocimiento en este mundillo del forex como sabéis todos los que nos seguís cada semana pues os podemos traer un libro una herramienta de trading una aplicación un sistema de scalping hemos traído también un mapa mundi de las divisas hemos traído una presentación de los datos macro más importantes que influyen poner ordenes que influyen hemos traído también un mapa de cómo está la situación monetaria en la guerra de divisas hemos traído en general herramientas avanzadas y hoy nos gustaría pues empezar por el principio porque a veces bueno olvidamos un poco realmente dónde estamos vamos a repasar muy brevemente hoy las características del mercado forex básicamente qué es lo que estamos haciendo en el forex en el forex lo que hacemos es especular con divisas compramos una divisa vendemos otra ¿qué es el forex? el forex son las siglas del forex exchange market que básicamente es el mercado de intercambio de divisas las siglas son lo que se denomina el forex las características llamativas de este mercado básicamente es que es un mercado descentralizado no existe una bolsa o cámara de compensación como las acciones que tenemos a BME o tenemos a Deutsche Borsa o a Nise o en los futuros que tenemos a London Metals Exchange al Cebot o a la New York Metals Exchange no existe tal cosa aquí cada banco tiene su tipo de cambio otra característica es que a diferencia de acciones índices o commodities las divisas cotizan en pares como sabéis euro dólar dólar yen libra preliano euro libra turca ni a grandes dólar bueno sé que para vosotros para algunos de vosotros esto es uno más uno pero también para otros estoy convencido de que es información importante por supuesto en las acciones tú no ves BVA contra Santander ni ves al oro frente al petróleo ni ves a Telefónica frente a Técnica de Arruindas tú ves cuánto vale BVA cuánto vale Santander o cuánto vale la plata cambio con divisas una divisa siempre se explica en términos de otra otra característica importante es la posibilidad de operar ininterrumpidamente desde el domingo a las 11 hasta el viernes a las 10 y media 24 horas al día 5 días por semana los horarios no son siempre los mismos porque cuando cambia la hora ya sabéis que Estados Unidos cambia la hora un par de semanas más tarde que Europa esto se descuadra un poquito pero el 90% del año es esta hora desde las 11 del domingo que abre la sesión en Australia hasta las 10 y media que cierra la sesión en Norteamérica estamos hablando por supuesto siempre de horario español las características del mercado Forex básicamente derivan en que es el mercado más grande del mundo el volumen negociado en 10 señalamos ahí más de 50 veces el volumen negociado por la New York Stock Exchange que es un poco la bolsa más grande del mundo la que agrupa todos los valores de la bolsa de Nueva York exceptuando a los del Nasdaq esta característica el hecho de que sea un poco el mercado más grande del mundo derivan otras tres primero liquidez segundo dificultad para la manipulación y lógicamente costes muy bajos que se reducen al spread luego cada intermediario se os cobrará de una forma nosotros ya sabéis que cobramos una comisión de entrada más el spread de mercado más la comisión de salida para cuentas profesionales y para cuentas estándar cobramos tan solo el spread no es el spread de mercado sino que es el spread ligeramente anchado porque lógicamente esos son los honorarios del broker en cuentas profesionales ya sabéis que cobramos el spread de mercado y los honorarios serían la comisión de entrada y la comisión de salida otra característica del mercado es muy poca volatilidad la poca volatilidad que tiene realmente yo me quedo perplejo cuando leo en blogs y cuando escucho a gente hablar diciendo que el mercado de forex tiene mucha volatilidad por supuesto nada más lejos de la realidad no hay no hay mercado menos volátil quizás situando el de mercado de renta fija no hay mercado menos volátil que el de divisas precisamente por eso porque es el mercado menos volátil es el mercado el que más apalancamiento se permite por tanto una cosa va aparejada a la otra a menor volatilidad mayor apalancamiento va a permitir en XTB en el otro en el golpe de al lado o en el banco de enfrente cuanto mayor volatilidad menos apalancamiento si no evidentemente no tendría ningún sentido la poca volatilidad es decir tampoco hay que ser un quant no se necesita hacer un estudio de la volatilidad en el Excel podemos hablar de desviaciones estándar desviaciones típicas de varianzas al fin y al cabo lo único que hay que ver es la variación de los precios no veo yo al euro dólar subir un 1% o bajar un 1% todos los días ni al dólar yen en cambio podemos ver perfectamente a Telefónica subir un 1% a LibEx a Santander o a Redeléctrica o a Gas o a la que sea por supuesto hay cisnes negros al asunto del franco suizo la corona danesa por supuesto que hay cisnes negros pero incluso en los peores días del euro con Draghi dándole al pobre euro por todos lados no veíamos al euro caer más de un 1,5% bien muy rápidamente comentamos que en todos los pares existe una divisa principal que es la primera y una cotizada que es la segunda la divisa principal viene en términos de divisa cotizada ¿qué significa esto? que el euro dólar verá el euro dólar en 1,152 significa que un euro vale 1,15 dólares norteamericanos verá el dólar yen en 118,20 significa que un dólar vale 118 yenes siempre que compramos una divisa estamos apostando contra otra esto evidentemente para los que lleváis cierto tiempo en Forex es 1 más 1 no tiene ningún tipo de interpretación es así en una compra de libra yen estamos apostando a favor de la libra pero también directamente en contra del yen japonés esto es así aquí y en China las unidades de compra se miden en lotes un lote es igual a 100.000 unidades de la divisa principal un lote de libra dólar son 100.000 libras un lote de euro dólar son 100.000 euros y un lote de de dólar frente a lira turca pues son 100.000 dólares las variaciones se miden en pips un pip es el cuarto decimal de los pares el segundo en los pares inversos del yen esto hay alguna excepción pero básicamente cada uno es el cuarto decimal siempre exceptuando en los pares inversos del yen que es el segundo decimal otro detalle importante que seguro que todos conocéis es que depositamos en la moneda comprada y nos endeudamos en la moneda vendida el diferencial determina el swap ¿qué significa esto? que si compramos euro dólar estamos depositando en euros y nos estamos endeudando en la moneda vendida que en este caso es el euro el diferencial determina el swap si compramos una divisa de altos tipos de interés y vendemos una divisa de bajos tipos de interés pues lo que ocurre es que puede que nos estén pagando a nosotros además quiero poneros un ejemplo no sé si lo un ejemplo aquí que seguro que todos conocéis aquí alguna de las operaciones que teníamos lanzadas aquí en el forex time del otro día una de ellas era el neozelandés si compramos neozelandés como tiene unos tipos de interés muy altos y vendemos una divisa de tipos de interés muy bajos nos están pagando cada día por mantener la posición en cambio aquí en euro frente a franco estamos pagando en euro libra estamos pagando en dólar frente a corona estamos pagando en neozelandés todos los cruces del neozelandés exceptuando el australiano si estamos a favor del kiwi tendremos un abono diario en nuestra cuenta en fin nada que ninguna novedad otra característica del mercado de forex es la ausencia de riesgo sistémico ¿qué significa esto? pues bueno es una gran diferencia con respecto una gran diferencia con respecto a los otros mercados hay un reo sistémico en las bolsas cuando cae Wall Street pues da igual que estemos comprados en telefónica en la bolsa india o en Vietnam seguramente el batacazo contagie a todo el mundo y haya una versión de riesgo que arrastre a la baja a todas las bolsas además de Grecia Slovenia Chipre todos estos acontecimientos que han ocurrido en 2014 lógicamente han arrastrado para poner un ejemplo a la bolsa española que en principio no tenía nada que ver materias primas la debacle de 2014 las materias primas afectó a todas y cada una de ellas en cambio de las divisas esto no puede ocurrir no pueden caer todas las divisas caerán unas pero para que caigan unas otras tienen que subir esto es lo que se denomina como ausencia de riesgo sistémico otra característica importante es un mercado joven un constante crecimiento y desde luego ofrece muchas muchas posibilidades por supuesto se usa el análisis técnico gráficos e indicadores los indicadores es puramente el análisis técnico los gráficos es el análisis de artista y también se usa el análisis fundamental que no dejan de ser datos macroeconómicos de países para operar en divisas hay diversidad de instrumentos los futuros algún día esta sección tratará solo sobre los futuros de divisas forwards que son productos OTC entre clientes institucionales y bancos contratos por diferencia sobre el spot que es exactamente los que estáis haciendo con XTB o con cualquier otro broker por supuesto también fondos hay un sin fin por supuesto de fondos que invierten en divisas las características que hemos dado aquí básicamente corresponden a los contratos por diferencias sobre el spot los futuros no son tan líquidos ni tan grandes aunque estoy convencido de que en un futuro tendrán su importancia y su nicho dentro del mercado de especulación perfecto pues damos por finalizado este seminario ha sido un auténtico placer estar con vosotros volveremos la semana que viene a esta misma hora comentando también la realidad del mercado de divisas planteando operativas y desde luego solucionando todas las dudas que puedan tener en este tipo de mercados hasta entonces les dejo mi correo que es rodrigo.garcia arroba cristio.es rodrigo.garcia arroba cristio.es muchísimas gracias que tengan muy buena semana y por supuesto mucha suerte en vuestro terreno un saludo que se le hagan un saludo que se le hagan por favor si se le hagan un saludo que se les hagan Gracias.